Junto a Darío Yazbek, feliz de estar aquí, feliz de estar en Ecuador por la primera vez o ya habías venido otra vez? No, es la primera vez. Cuéntame estas escenas candentes que la gente critica, los cibernautas están así, pero realmente bien comprometidos y eres muy seguido en redes sociales. Sí. ¿Qué dice tu familia? Se burlan de mí. ¿Qué? Porque pues nomás me ven ahí haciendo el ridículo, bailando en la mesa y cosas así, pero pues bueno, están muy felices. Y están muy contentos porque pues le ha ido muy bien, la verdad es que la serie es muy divertida, es muy potable, entonces en ese sentido como que pues están muy contentos con lo que pasó. ¿Piensas que fue un reto en tu vida actoral como director y productor también hacer esta clase de escenas muy candentes? Pues siempre son un reto, por lo que estaba diciendo hace rato, que creo que es muy extraño llegar, darse la ropa, estar con el otro actor. Y coreografiar lo que está pasando, ¿no? Porque si es una coreografía es como un poquito un baile que necesitamos para acá y como la cámara está aquí entonces no podemos hacer así. Y nervios también. Y sí, los nervios y pues bueno, el chiste es nomás, es como meterse al agua fría, si te metes poco a poquito no te puedes meter, ¿no? Que tienes que levantar de clavado. ¿Y qué tal trabajar con Verónica Castro? Bien, bien, Verónica es, pues es que es como todo lo que se imaginan. ¿Es diva o no es diva? Todo lo que se imaginan y más, en el buen sentido. Este, es muy simpática, muy divertida. De repente como que llegabas al set y como que nadie estaba trabajando y es como, y estaba Verónica en una esquina sentada y estaba todo el crew como, como escuchando como la historia de Verónica porque tiene unas historias increíbles. Ah, se ponte a conversar con todos. No, y cuenta, sí, con todos y cuenta todas las historias y trae regalos, ¿no? Este es, es un gran... Realmente veo un equipo bien unido entre ustedes como actores de Casa de Flores, no existen rivalidades ni envidias ni nada de eso, ¿no? No, no, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama La Familia del Amor. Ah, ok, perfecto. Y de hecho pues con mi familia no tenemos grupo, imagínate, entonces... ¿Y con la del trabajo? Con la del trabajo, sí. ¿Cuándo es la próxima temporada de Casa de Flores? Ya quiero verlas. Todavía no nos dicen fechas, pero el próximo año seguro, seguro va a estar. Esto, bien. Sí, sí, antes de que se lo esperen. Hoy les mando un saludo a los amigos de Jarabe Pico. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.